Con un mensaje de aliento y confianza para los jóvenes boxeadores, Andy Ruiz, campeón mundial de peso completo, regresó a casa después de más de 10 años. Entre aplausos, reflectores y cientos de fotografías, el campeón recordó sus inicios en el deporte a muy temprana edad, justo aquí, en el Comité Olímpico Mexicano. Trabajé mucho para llegar donde estoy ahorita, grabando todos los cinturones, sufrí mucho, lloraba mucho por todo el entrenamiento, el sacrificio que tenía que ser, a estar afuera de mis hijos también, pero por eso lo hago, por mis hijos, por mi familia, pero todo si es posible, mira cómo logré todo esto, pidiendo el adiós y todo y trabajando duro con el Manny Robles, estrellita. En su segundo día de visita en México, el pugilista de la AMB, OMB y Fib, habló del título que le falta ganar. Claro que sí, yo pienso que puedo ganar ese cinturón, ese es el único que me falta, aleando con el Wilder, pero primero tengo que ganar la revancha contra Anthony Joshua, si ellos quieren en septiembre, también en diciembre, pero una pelea por otra y hay que ganar esa pelea y hablamos con el Sulemán, a ver si podemos hacer esa pelea con el Wilder. Al término de la conferencia de prensa, Andy acudió a la Plaza Olímpica para tomarse la fotografía con los integrantes de la Selección Mexicana de Boxeo y las autoridades de este deporte. Con información de David Torres e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.